Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a jugar un juego que se llama Minecraft. Empecemos. Primero lo que tenemos que hacer es coger madera. A ver, hay que picarla. Tarda un poco, pero bueno, hay que picarla. Para tener... O sea, para hacer los primeros logros. Vale. Ahora me voy aquí. Coge... Cojo talones de madera. Ahora... Ay no, se me olvidó coger la mesa de crafteo. Ahí. Y ahora... Aquí... Hacemos unos cuantos palitos. Y... Empezamos haciéndonos un pico. Y luego una espada. Vale. No sé por qué no hice la hacha, que era la mejor opción, pero bueno. Vamos a por piedra. Piedra, piedra. Necesito piedra, piedra. Es que lo que pasa es que no pica hacia abajo porque no tengo pala. Vamos, vamos. A por piedra... A por piedra, perdón. Piedra, 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 piedra. Porque es la siguiente que tenemos que hacer. Una calabaza. O sea, que tengo una aldea cerca. Mira, ahí hay piedra. Vamos a por piedra. Por fin encontramos piedra. Picamos, picamos. Picamos aquí también. Voy a picar. Voy a picar esto de aquí. ¡Ay! Me caí. Necesito más madera. Para hacerme más herramientas. No, pero ya me he perdido ahí. Ah, mira. Ahí hay un bosque. Qué bien. Qué suerte. Vamos, 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 vamos. Eh, vamos, vamos. A por madera. Maderita, maderita. Y ahora también me tengo que hacer una hacha para picar más rápido la madera. Mejor lo pico con el palo que se tarda lo mismo y no se rompe las herramientas. Picamos, picamos. Entiendo que esto, esto, estoy hablando así un poco normal porque, o sea, un poco como de primera vez porque es mi primera vez haciendo un video, un juego, un juego de Minecraft. O sea, o sea, que estoy un poco así, pero ya se me irá activando esto. O sea, ya me puedo esto estar ahí. Me voy a poner ahora las pilas después. Pues, vale. Aquí hacemos la maderita y luego un poco de palo. Un poquito, no tanto. Es, no, bueno, porque le di ahí, qué mala suerte. Y el pico, ay, no me alcanza por hacer pico. Necesito más, 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 más piedra. Qué suerte que la tenemos justo aquí. Por favor, no, no sintáis, no me, por favor, que no burléis de mí porque tenga el Steve, no me gusta. Tengo otra cuenta que tiene el Mario, pero no quiero que me diga el Snoop porque tenga el Steve. Sé que hay algunos youtubers que ya tienen otros skins, pero lo que pasa es que yo estoy en un pato. Ponemos esto aquí. Aquí. Y cogemos, aquí voy a coger el pico. Y ahí. Ahora nos vamos, ahora tenemos que hacer una casa. Encontrar una oveja para, y si encontr, voy a intentar coger un lugar bueno para hacer mi casa. Este lugar. Bueno, la voy a hacer aquí, la voy a hacer pequeña para no basar tanto material. ¡Ay! Aquí, 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 aquí. Creo que hice muy poco aquí. Perfecto. Ahora aquí, 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 aquí. Voy a ir a por más madera. Después. Y. Ahora. Estoy aquí. La corta, la taranquilla.